¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la gente tuvo buena movida, fue buena repercusión Y así se fue encaminando hasta que vuelven a venir la gente a comer acá Y abrí con poca expectativa de vuelta Me empezó a venir gente, 30 personas todos los días, 40, 50 Y dije, algo tengo que hacer El algo tengo que hacer terminó haciendo toda la parte que está acá El horno este que es nuevo, tiene dos años Y a abrir la pizzería oficial con una capacidad para 100 personas Y lo de Italia en realidad surge cuando yo voy en el 2019 Cuando viajo a Italia a hacer una capacitación ya a Italia Vuelvo de Italia y digo, quiero certificar la pizzería O sea, quiero ir a las asociaciones de la Brecha de Pisa Napolitana Certificar la pizzería Así que es algo de hace tiempo, no es de ahora Y bueno, se está dando ahora en el 2024 Y voy con el objetivo de certificar, mostrando como más o todo Acá en Miquel Y bueno, más la capacitación que son de 10 días Justo coincide que a la semana y media que termina la capacitación Está el campeonato de Nápoles Uno de los más importantes a nivel mundial Y bueno, voy a competir con unos amigos Y también están los chicos acá en Miquel Y van a competir en una competencia que es muy importante En Costa Salguero Que la hace a Pise Así que no solo compito yo Sino que compite también el equipo de Miquel Considero que es... No sé, si hay que trepar una montaña Estás en el último campamento base ahí Y ya es lo máximo O sea, como que es mi meta certificar la pizzería